¡Oh Espíritu Santo! ¡Paséate Nazareno! ¡Paséate Nazareno! ¡Paséate! ¡Paséate Nazareno! ¡Oh Dios! ¡Mi alma te ababa Señor! ¡Mi alma te ababa y te glorifica! ¡Solo en ti mi Dios hay sanidad! ¡Solo en ti hay solución! ¡Con problemas! ¡Oh Dios, Señor! ¡Pare bendito mi Dios! ¡Pare amado levanta! ¡Levanta Señor con poder! ¡Levanta con poder en oración! ¡Levanta con poder en oración amado Dios! Sabemos que podemos perecer la batalla Orando, orando, orando Sí, Señor Jesús Sí, grito bendito a Dios En la ciudad de Dios Grito bendito a Dios Sí, mi Señor Grito amado, mi Señor Estamos creyendo y confiando, amor Dios En este servicio Este es tu mano, Señor Estamos creyendo y confiando en usted Señor, que tocará vida Deje que no sea lo Señor Que a veces que ha venido el pelo Usted lo va a sanar, amado Señor Sí, Señor Aleluya Sí, Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.